Buenos días por aquí, bienvenidos a este vídeo desde mi casa, desde mi casa en Madrid, no se fijan en herrero y bueno nada, hoy tenía pensado hacerles un videito sobre un día conmigo pero después dije mira yo no tengo muchas cosas interesantes que hacer en el día, entonces también tenía prevista una consulta hoy de ginecología, una consulta de rutina y dije ¿por qué no me los llevo conmigo al hospital? y bueno les muestro un poquito y mientras tanto les voy contando un poco acerca de mi experiencia durante ese año que prácticamente viví en el hospital aquí en Madrid, como buenas amas de casa que somos mi amor, voy a preparar el desayuno que tengo ahí el Titi en el cuarto trabajando, muerto del hambre, así que voy a preparar el desayuno, vamos a desayunar, voy a entrar al baño y hacerme mi rutina de skin care porque tengo esta cara que más pálida no puede estar y luego nos vamos y les cuento. Bueno ya estamos desayunando, el Titi desayunando conmigo y yo decidí que solamente me voy a tomar un yogur porque amores yo cada vez que tengo que ir a una consulta no importa lo simple que sea, me pongo súper nerviosa, me dolo de barriga, en fin y para evitar ratos incómodos me voy a tomar nada más que el yogurcito y lo voy a acompañar con estas frutas que me encantan y ya después me verán de camino al hospital bueno aquí estamos saliendo de mi edificio, yo realmente vivo a una calle del metro, una calle y media del metro y aquí teniendo en Madrid un metro cerca como que te hace la vida súper fácil porque puedes ir a donde tú quieras teniendo un metro cerca no te hace falta tener coche o carro como le decimos en Cuba porque ya puedes llegar hasta donde tú quieres Llegué al metro y en cuanto fui a pasar mi tarjeta de transporte me di cuenta que se me habían agotado los viajes entonces me dirigí hacia una máquina para poder recargarlos es bastante económico, 6 días me costaron 10 viajes por todo el centro de Madrid si ustedes supieran que yo me vine a prender el metro cuando llevaba un año aquí el metro parece súper simple pero por ahora una persona despistada como yo es súper difícil porque es una estación de trenes enorme que tiene trenes para diferentes tipos de direcciones y tienes que estarte fijando porque si no te vas para el sitio equivocado bueno ya salimos del metro, el viaje es aproximadamente unos 35 minutos pero es bastante cómodo porque no tengo que cambiarme de un tren a otro ni nada de eso o sea es montarme tranquilita, esperar a que llegue la parada del hospital y pues ya está y bueno justo saliendo del metro te encuentras el hospital que está al lado, es muy fácil llegar y ahora yo me encuentro buscando el edificio de ginecología que es para donde vamos ahora vamos a ver hasta qué punto les puedo grabar y si no puedo grabarles mucho adentro lo haré en otra ocasión cuando venga con Eddy para que me ayude y lo que sí voy a hacer es contarles un poquito sobre mi experiencia aquí cuando llegué me sorprendí de la cantidad de personas que habían para ponerlos en contexto el año pasado a mí me detectaron un linfoma y fue justo en este hospital donde decidí pasar todo mi tratamiento una vez que salí de mi consulta intenté grabarles un poquito pero la verdad es que se me echó a perder el vídeo no pasa nada, cosas de novatas y cuando iba de camino a casa pasé por un centro comercial que me queda muy cerquita para comprar algunas cositas que me hacen falta para un viaje que tengo que hacer el fin de semana y bueno ya estoy en casa tuve que pasar al centro comercial como les expliqué porque tuve que comprar algunas cositas pequeñitas porque Eddy y yo nos vamos de viaje romántico el fin de semana que obviamente no les voy a decir a dónde porque es una sorpresa y les quiero hacer un videíto en ese sitio pero no tenemos maletas facturadas o sea que no vamos a llevar maletas por debajo todo es en el avión, en la parte de arriba del avión y para eso tienes que llevar cosas de aseo que sean súper pequeñitas por la cantidad que está permitida en el avión pero bueno ya estoy en casa y quiero seguirle contando acerca de mi experiencia en el hospital público realmente fue demasiado buena a ver, cuando son casos como el mío nunca la experiencia es extremadamente buena porque obviamente la estás pasando mal pero fue mejor de lo que yo me imaginaba cuando a mí me contaron la terrible noticia de que yo no podía tener acompañante y que yo iba a pasar 6 noches y 7 días en el hospital recibiendo quimioterapia 24x7 además un tratamiento extremadamente fuerte porque era fuerte yo pensé que yo no lo iba a poder soportar incluso dije yo de ahí voy a ser loca porque 7 días en el hospital sintiéndome mal sin poder ver a mi familia porque no me permitían visitas yo dije va a ser súper difícil para mí por eso es que me siento muy orgullosa y cuento esta historia con tanto orgullo porque siento que yo me comporté muy bien dentro del hospital creo que en el primer ingreso fue cuando peor me porté que hubo que llamar a un psicólogo y todo para que me viera pero era completamente normal porque a mí me diagnosticaron y a los 12 días exactamente ya yo comencé mi primera quimioterapia cuando yo ni siquiera había asimilado ni he procesado bien todo lo que estaba pasando a mi alrededor pero yo me porté en el hospital en los ingresos súper súper bien yo era una paciente de 10 los mismos enfermeros me lo decían o sea después estás muy bien no molestaba por gusto a mí no me gusta molestar no me gusta dar trabajo yo no soporto dar trabajo me da muchísima vergüenza y que gente esté pendiente a mí si me cuesta hacerlo con mi familia imagínense con personas que no son mi familia que yo sé que aunque es su trabajo y que yo estoy en mi derecho y que ellas me quieren ayudar pero es que a mí me cuesta yo intento dar lo mejor de mí para poder no pasar vergüenza porque lo paso muy mal en serio lo paso muy mal y para poder también yo sobrellevar mejor lo que me esté pasando entonces no me permitían acompañante pero yo compartía siempre habitación con otra persona siempre era alguien que estaba pasando o por lo mismo que yo o por algo muy parecido y entonces era una habitación bastante agradable tenía dos clósetes pequeñitos uno para cada una tenía una televisión que hay algo que me asombró la televisión no era grave teníamos que pagarla si queríamos a mí no me llamaba mucho la atención porque yo no soy de ver mucha televisión además yo me llevaba mi tablet y con internet tenía Netflix y ahí veía todo pero cuando compartía habitación con una abuelita con una señora mayor si a ella le daba mucha importancia porque como ella no es tan hábil con el tema de la tecnología ella sí se pagaba su televisión y la veía muchísimo teníamos un baño para los dos baños que estaban extremadamente limpios y que limpiaban todos los días hasta dos veces al día la ropa de cama no la cambiaban todos los días también todo estaba extremadamente limpio además teníamos un sillón para cada una estábamos muy cómodas la verdad y como pasas tanto tiempo ahí y sintiéndote mal las enfermeras llegan a ser como un vínculo súper fuerte contigo porque están constantemente atendiéndote asistiendo en lo que tú necesites se llegan a aprender hasta tus gustos tu nombre cosas de ti entonces como que llegas a formar una pequeña familia con esas personas otra cosa que me llamó mucho la atención es la comida obviamente no estaba súper súper rica pero señores que yo vengo de Cuba para mí aquello era en comparación a los hospitales de Cuba para mí aquello era un hotel de cinco estrellas la mentira o bueno que sí es verdad es la verdad yo tenía todos los días que escoger entre dos opciones para el desayuno para la merienda para la comida para la cena teníamos primer plato segundo plato y postre tanto para la comida como para la cena y también teníamos merienda y desayuno y tú podías escoger entre las dos opciones lo que más a ti te gustaba yo fui probando ah y todos los días una cosa diferente hay días que la comida estaba súper rica y hay días que no me gustaba tanto porque teniendo en cuenta que es un hospital la comida es muy sana es poco acondimentada entonces como que no me sabía mucho y además nosotros los cubanos cocinamos con mucha sazón y otra cosa es que yo a partir del segundo o el tercer día ya estaba recibiendo quimioterapia sin parar yo empezaba ya con un poco de náusea ya empezaba como que a sentirle más gusto a la comida y no me apetecía nada pero bueno tengo que reconocer que la comida para hacer un hospital y público estaba súper buena y bueno ahora sí ya termino este vídeo porque me voy a preparar la comida porque tengo un hambre que me estoy muriendo hablando de comida ¿saben una cosa? a mí no me permitían que me llevaran comida mis familiares cuando estaba ingresado no me lo permitían porque ellos querían controlar muy bien lo que yo comía porque como claro me podía bajar la hemoglobina que si bajar las defensas que si caer cualquier cosita mal ellos querían tener controlado todo lo que yo comía y solamente me permitían comer comida del hospital y bueno ahora sí creo que les he contado bastante en otros vídeos les hablaré sobre los síntomas de la enfermedad sobre cómo yo llegué al hospital sobre las peores escenas de mi vida porque todo no es color de rosa obviamente bueno casi nada es color de rosa cuando se trata de una enfermedad como esta pero bueno ya yo la pasé y si les estoy haciendo el cuento ahora es por algo así que vamos a sacarle el lado positivo no me enredo más besitos y el próximo vídeo se los voy a hacer desde un sitio súper especial porque Eddie y yo nos vamos a descapaditas románticas estoy feliz 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 por favor suscríbete dame like si te gustó este vídeo a ti no te cuesta mucho suscribirte y a mí me da mucha alegría ver como mi canal poco a poco va creciendo y que a ustedes les gusta el contenido que estoy haciendo porque esto es algo que es muy especial para mí un beso